Hola amigos, ¿cómo están? Edgar aquí nuevamente de Yo Reparo. Este va a ser un video rapidito. Ever me tenía una pregunta. A ver, ¿cuál es tu pregunta, Ever? Sí, le tenía... Por si no conocían a Ever, Ever está trabajando en lo que es la reconstrucción de las pantallas, un poco de eBay y un par de cosas más, ¿verdad? Sí. De todo un poco. Ok, entonces Ever me tenía una pregunta. Ok, sí, la duda que yo le tenía es Edgar, ¿verdad? Yo soy salvadoreño, ¿verdad? Y sí, en El Salvador se ven iPhone, un par, pero la mayoría son Android. No necesariamente Samsung, pero son Android, son Huawei, LG, Motorola, ¿verdad? Entonces yo le decía a Edgar que por qué él no repara esos teléfonos, porque la mayoría son puro iPhone, el que él está trabajando. Ok, entonces le respondía yo a él. El 95% de los teléfonos que me caen a mí para micro soldadura son iPhones. Me caen, pero ustedes saben, por montones. Me llegan mucho, ¿verdad? Muchísimos. Va. Otra de las cosas es, cae mucho Samsung, pero solo son para cambios de pantalla. Si llegara a caer un Samsung, por ejemplo, un J7 que no prende, por ejemplo. Ok, mi tiempo, para yo cobrar un J7 que no prende, no voy a cobrar menos de 50 dólares por arreglarlo. Una, la destapada va a ser bien complicada. Dos, voy a perder, no perder, voy a estar aquí con el teléfono una hora, más o menos, trabajándolo. ¿Cuánto vale un J7 aquí en Estados Unidos? Está costando unos 40 dólares usados. Y yo le voy a cobrar 50 y voy a estar una hora aquí, pudiendo arreglar en una hora 5, 6. Hay Touch IC, por ejemplo. Entonces la gente no me lo va a pagar. Esa es una. La otra, la gente aquí, Huawei, no hay, no he visto Huawei. Sony Ericsson sí hay, muy pocos. LG, hay bastantes LG de gama baja que los dan gratis. Ustedes van a la tienda y agarran una línea nueva y les regalan un LG. Entonces si se les arruinan, van a otra compañía, se cambian de compañía y les vuelven a dar un LG gratis. Entonces no los reparan. Samsung, la gama alta, sí he reparado algunos de micro soldadura. No he hecho videos porque tengo ratos que no me cae alguno. Pero por ejemplo un Samsung 7 que no da imagen o que no prenda. Pero la mayoría, la mayoría de las personas en los Samsung agarran aseguranzas aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una reparación de Samsung de pantalla cuesta más de 200 dólares. Mientras que una aseguranza solo pagan 100 dólares o 150 dólares y les dan un teléfono nuevo. Entonces la gente aquí, en un Samsung, por ejemplo, vos usas un S8. Un S8 Plus, cambiarle la pantalla cuesta 285 dólares. ¿Ok? A mí la parte me cuesta como 250 dólares, 240 dólares. Nosotros cobramos como 40 dólares de labor. 285 dólares. Pero si Ever tuviera aseguranza, creo que no tenemos. No. Ok. Una persona aquí, la mayoría, 7 de cada 10 tiene aseguranza en su Samsung. ¿Por qué? Porque salen caras. Esa reparación de 285 dólares, con la aseguranza, nada más estarían pagando 125 dólares y les mandan un teléfono nuevo. Ok. ¿Qué pasa cuando sí es información? Entonces, si les cobro, por ejemplo, mire, se me arruinó mi Galaxy 5. Se me mojó mi Galaxy 5. Aquí está. Un Galaxy 5. Necesito todas mis fotos que están aquí. Ok. Yo le cobro 90 dólares y le trato de encender el teléfono para recuperar la información. Ahí es diferente. Pero, problemas así como que un J7 no carga. Que un Huawei no prende. Que un Motorola no da Wi-Fi. Aquí en Estados Unidos es muy, muy poco. Por eso ustedes, amigos, y discúlpenme, yo quisiera reparar de todos. Yo quisiera reparar de todos. Pero, aquí en Estados Unidos, el 90% de las reparaciones de micro soldadura es iPhone. Y vos, ¿sabes cuántos iPhone me caen, más o menos? Sí. Caen muchísimos. Entonces, amigos, esto me lo han preguntado muchos, que por qué no hago videos de otras cosas. Tal vez se ve más adelante ese video de cómo reparar, cómo hacer refugio a algún iPhone o cosas así. O Julio, también haya cómo reconstruir un Samsung de vidrio. Eso sí se los pudiéramos enseñar más adelante. Pero, en lo que es reparaciones de soldar o de micro soldadura con otros modelos, es muy difícil para nosotros. Porque simplemente no caen. Aquí la gente no va a gastar 50, 60 dólares por un teléfono, un Huawei o un Motorola. Porque eso andan costando esos celulares nuevos, usados, perdón. Ahora sí. Ahora lo que es iPhones y iPads y iPods caen por montones. Porque esos, ¿cuántos dirías tú que 10, de 10 personas, cuántos usan iPhone? Aquí. Ah, en Estados Unidos. Por lo menos unos 6, 7. 7 personas de cada 10 en Estados Unidos usan iPhones o usan cosas Apple. Entonces, iPhone aquí hay billones, hay muchos. Entonces, por eso es de que la mayoría de mis videos son puro, puro iPhone. Y eso, pues, resuelve la duda. Entonces, sí, hay muchos canales que tienen reparaciones de otras marcas. Yo, la verdad, quisiera variar un poco. Pero, como les digo, lamentablemente no puedo. Ahora, cuando me regrese a Guatemala, pues, ahí les prometo trabajar de todo. Pero, por ahorita, iPhones, amigos, discúlpenme mucho. Si me cae algún Samsung, voy a tratar de hacer algo. Pero, pues, eso es lo que nos cae aquí en el taller a nosotros. Y, por esa razón, esos son los videos que ustedes ven a diario aquí en mi canal. Eso sería todo por este video. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Échenle un saludo ahí a Ever para que lo vayan conociendo. Nos vemos en el próximo video. Y gracias siempre por ver y estar en sintonía en nuestro canal. Bye. Gracias.